Ganas Las que me faltan, las que me sobran Para seguir con esta historia Nos faltan ganas Ganas de que me quieras Como te quiero Que comprendas que soy sincera No tengas miedo Porque el tiempo pasa y ya no puedo más Porque crece y crece esta necesidad Poder mirarme en tus ojos Y demostrar con palabras sinceras Que no hay nadie más Que no hay nadie más Porque el tiempo pasa y ya no puedo más Aprovecha tu última oportunidad Que no te suene amenazar Y no me culpes si pasan los días Y llega alguien más No voy a esperar Ganas de que me quieras Como te quiero Que comprendas que soy sincera No tengas miedo Porque el tiempo pasa y ya no puedo más Porque crece y crece esta necesidad Poder mirarme en tus ojos Y demostrar con palabras sinceras Que no hay nadie más Que no hay nadie más Porque no hay nadie más Porque el tiempo pasa y ya no puedo más Aprovecha tu última oportunidad Que no te suene amenazar Y no me culpes si pasan los días Y llega alguien más No voy a esperar 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 Gracias por ver el video